Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tu, tu eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero escucharte a besos despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acerques si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus manos de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero escucharte a besos despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acerques si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus manos de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido